Hola, les saluda Eli. Vamos a iniciar con una situación muy, muy interesante. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué razón podemos adquirir el género femenino o el género masculino? ¿A qué se deberá que hayas nacido hombre o seas mujer? Pues bien, eso se lo debemos a una situación también de división celular denominada meiosis. Ya vimos que la mitosis da origen a células idénticas en las cuales el material genético es totalmente el aporte de los dos progenitores. En este caso de la meiosis no, vamos a ver qué ocurre. Haciendo uso de una animación en la cual agradecemos a la Junta de Andalucía, vamos a hablar de lo que sería la meiosis. ¿Qué va a ocurrir en la meiosis? Pues lo que se pretende en el proceso de meiosis es la generación de las células sexuales. Esto conlleva a la producción de lo que es los ovarios, en este caso para la mujer los ovocitos y en los testículos la producción de espermatozoides. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí tenemos esa presencia de lo que serían las gónadas. Atención a ello porque de esto depende nuestro sexo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Igual que en la mitosis, vamos a hacer la aclaración, se presentan dos, dos replicaciones continuas, son dos divisiones continuas. Es por ello que la meiosis se divide en dos, meiosis uno y meiosis dos. La meiosis uno es muy similar a lo que ocurre en la mitosis. Sin embargo, recordemos que en la parte de la mitosis se van a generar células diploides, no así en la meiosis. En las células que se generan en la meiosis son células haploide. Es decir, si en la mitosis tenemos 46 cromosomas, en la meiosis vamos a tener 23, porque sería bien complicado que se acumule o se duplique ese material. En una división tenemos 46 cromosomas, en dos tendríamos 92 cromosomas. Entonces, imagínate que le cedas a tus hijos 92 cromosomas, sería una locura, ¿cierto? Entonces, por eso se pretende la generación o este proceso da pie a que haya una variabilidad genética. Es lo interesante del asunto. Vamos a analizar entonces. Este presenta primero la profase 1, vamos a tener lo que es la presencia del plasmalema, tenemos la membrana celular que permite que todos los organeros estén en el interior. ¿Qué pasa con las cromatidas? Se van a comenzar a estructurar de tal forma que den origen a los cromosomas. Vamos a ver, estamos ahí. Después viene esa parte en donde se va a generar lo que es un cruzamiento de estos cromosomas, ¿qué va a suceder? En esa parte, en este entrecruzamiento lo que hace es mezclarse la situación genética. Aquí se presenta la variabilidad. Esto es importante porque esto nos va a permitir generar individuos con mayor capacidad de adaptación. Esa combinación genética es una situación en la cual es conveniente para los organismos. Esto es en la profase 1. ¿Después qué va a ocurrir? Viene la metafase 1. Mencionábamos que tienen el código 1 porque son muy similares a lo que ocurre en la mitosis. Sin embargo, aquí hay una recombinación genética. Va a suceder lo mismo. Tenemos las mismas fases y te puedes percatar es la misma secuencia. Sin embargo, después viene la parte que hace distintiva la meiosis porque viene una meiosis 2. ¿Qué va a suceder en la metafase 1? Pues bien, vamos a formar nuevamente lo que es la placa ecuatorial con esas cromatidas. Esos cromosomas se van a comenzar a estructurar de tal forma que haya intercambio de material genético. Una vez que se presenta viene la anafase 1. ¿Observaron qué ocurrió? Teníamos una placa ecuatorial en la cual estaban acomodados esos cromosomas. Después, ¿qué ocurre? Se separan y vamos a tener lo que son los homólogos que se van a ir hacia los polos. Si observamos, aquí vamos a comenzar a generar lo que es una estructuración de estrangulamiento que va a permitir que haya una división. Vamos a observar. Viene la telofase 1. Ya mencionábamos, se hace una recombinación genética, se estructuran los cromosomas, ese material genético se mezcla, surgen las células fijas y después ¿qué va a ocurrir? Pues viene la profase 2. Mencionábamos, aquí ya es la meiosis 2. Atención, en la anterior fue un análogo de lo que es la mitosis, pero aquí viene la parte que permite que no solamente tengamos dos células. En la meiosis se van a obtener cuatro. Es una doble división. ¿Qué ocurre aquí entonces? Esta etapa generalmente se manifiesta como una etapa muy, muy breve porque nos está diciendo que vamos a dar origen a lo que son células haploides. Esa es la profase 2. Después viene la metafase 2. Volvemos a tener un acomodo. Los cromosomas se van a unir a lo que son las fibras del uso con la intención nuevamente de que se presente el estrangulamiento y se puedan alejar. Se van colocando en los polos. Van a tener una forma otra vez de placa ecuatorial, como en la anterior. ¿Y qué va a ocurrir? Viene la anafase 2. ¿En esta qué va a suceder con las cromatidas? Una vez que se alinean, van a separarse. Esa es la intención al final de cuentas. Que se dirijan hacia los polos de la célula para que se pueda hacer la división. Después, ¿qué va a ocurrir? Viene la telofase. Y en esa telofase va a suceder lo que nosotros esperábamos, la generación de cuatro células haploides. Los cromosomas se van a separar, se forma nuevamente lo que es la membrana de la célula y ahora a partir de una célula, vamos a tener cuatro células tijas. Estas cuatro células tijas solamente van a tener la mitad de información, la mitad que proceden del padre y la mitad que proceden de la madre, es decir, tienen 23 cromosomas. ¿Qué va a ocurrir entonces? Pues ya tenemos prácticamente completada lo que es la citocinesis. Una vez que se generaron esas cuatro células, las cuatro células van a tener su propio citoplasma. Ese citoplasma les da protección y nuevamente tenemos una célula en la cual se genera lo que sería la división de los cromosomas y tenemos cuatro células haploides. Entonces, el resultado mencionábamos, son las cuatro células a partir de una sola. Prácticamente a esto se refiere en términos muy generalizados la meiosis. Este es fundamental, vuelvo a insistir, para lo que es la generación de las gónadas, los gametos femeninos y masculinos dan origen debido a un proceso de meiosis. Pues hasta aquí esta información.